Hola, cuando os compráis un coche vais al concesionario y os lo dan en blanco y luego se pinta en gris o lo que queréis es que el coche salga ya gris de fábrica. ¿Por qué con los toldos no hacéis lo mismo? Porque al pintarlo encima de un color estáis perdiendo tanto en duración del toldo como en garantía.